Hola estudiantes, soy su profesora Priscila Vicuña de la asignatura Lengua y Literatura en esta cápsula breve de retroalimentación correspondiente a la evaluación 4. Recordar que el objetivo de esta evaluación era que ustedes pudiesen evaluar críticamente un ensayo, que pudieran identificar lo que son las tesis y los argumentos. Esa era la finalidad de todo, todo apuntado a desarrollar el pensamiento crítico en ustedes, pero antes de pasar al pensamiento crítico, ¿cierto?, debemos ver ejemplos de lo que es la crítica, en este caso de una crítica, de un planteamiento, ¿cierto?, de un especialista en cierto tema que decide hablar, decide entregarnos su tesis a través de qué tipo de texto argumentativo, en este caso el ensayo. Ya en la siguiente clase 5, ahí explico lo que es un ensayo más detalladamente, donde ustedes van a tener un rol, tener un rol súper importante, ya, de lo que es hacer un ensayo, planificarlo, que es este texto correspondiente al género entre literario, pero también dentro de estos textos no literarios como el argumentativo. Bien, pasamos a revisar lo que es la evaluación, recordándoles, por supuesto, que ustedes siempre tienen a la mano el poder avanzar en cada uno de estos niveles de desempeño, ya, a los cuales ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, donde tienen una libertad muy grande de poder estudiar todo lo que nosotros les entregamos. Bueno, los recursos que yo les entregué en esta clase fueron más que nunca, ya, hubo una gran cantidad de información, de apoyo visual y de apoyo en otros videos, ¿verdad?, que podían ustedes acceder y estudiar para esta prueba. Y yo quiero felicitar a los estudiantes que lo hicieron, a los que se dedicaron y a los que han estado siguiendo las clases, porque realmente significa un avance, ¿en qué cosa? En la disciplina personal, en la responsabilidad y en el compromiso con tu propio aprendizaje. Ya saben, ya saben las cosas que están sucediendo, ¿cierto?, pero nosotros no estamos trabajando para ellos, digamos, para los otros o para los demás o para el sistema. Estamos trabajando por nosotros mismos, ustedes por ustedes mismos, para lograr salir aprendiendo de este proceso. ¿Qué es lo que puedes aprender? A utilizar bien las redes sociales, ¿ya?, a utilizarlas adecuadamente y dejar de considerarlas como un trámite, ¿verdad?, que está lejos de ser parte de la vida real, sino que es más bien una distracción. En eso estamos aprendiendo todo, ¿ya?, que es nuestra responsabilidad leer nuestras redes sociales, informarnos, ¿verdad?, bueno, y todo lo que conlleva abrir carpetas. Una de sus compañeras me había pedido que yo le enviara los archivos por separado, ¿ya?, no de la carpeta, no del drive. Y ciertamente, bueno, me dio preocupación, ¿ya?, porque yo le pedí que hiciera el esfuerzo, ¿ya?, de ir a la carpeta, abrir la carpeta, mirar cada uno de los elementos, y cada vez que necesite algo, volver a esa carpeta. Por eso, a lo mejor, muchas de mis respuestas, no sé si en este nivel, pero en el tercero, eran bastante directas y cortantes, es decir, lea la carpeta, abra la carpeta con los recursos de la clase 4, ¿ya?, porque tienen que acostumbrarse, tanto en lo académico como en lo laboral, se los van a exigir, chiquillos. Así que hay que aprender, esta es la oportunidad del ensayo y el error, porque más adelante los errores se pagan bastante caro, ¿ya?, bueno, avanzo entonces. Estos son los niveles, nosotros ya los conocemos, y ahora los quiero llevar al resultado de la evaluación. Bien, aquí tenemos nuestra evaluación, ¿ya?, para refrescar un poquito la memoria, ya la evaluación número 4, la idea era evaluar críticamente los textos de diversos géneros no literarios, por eso tomé el ensayo, que es una mezcla, pero mayormente la estamos considerando como no literario, dice escritos y audiovisuales, ¿bien?, yo inclué el audiovisual acá, aquí tenemos las preguntas, entonces, del ensayo del cyborg, están pidiendo que hablemos la RAE, si es cyborg, es cyborg, es cyborg, la palabra, es naïef, 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 se lee, ya leerlo como los argentinos, como suena en el español. Bueno, y aquí están, les había puesto ya todas esas preguntas correspondientes al ensayo y la primera sección, la sección 2, perdón, y en la tercera sección tenemos este video, que era Happiness, de Steve Kutz, que ya saben que me gusta, lo he puesto en otras imágenes, evaluaciones anteriores, lo puse en la guía también, así es que ya en la parte audiovisual de Steve Kutz, que es su forma de arte, y su crítica, por supuesto, su crítica social, y venían las preguntas correspondientes a este cortometraje que ustedes pudieron ver, ya, y ahí están preguntas también relacionadas con el cortometraje. Ya, pasamos al análisis de las respuestas. Bien, yo tengo acá, aquí están todos los participantes, fueron 32, no, 38, del cuarto medio agropecuaria, participaron solo 7 de 12, ya, un 18% del total de ustedes, entre los dos cursos, y 31, ya, de 34 estudiantes, un 81%. Mira, los números no están malos, ya, en cuanto a convocatoria, se está manteniendo en el tiempo este número de estudiantes responsables, que me parece buenísimo, ya, es una muy buena asistencia, de hecho, es muy similar a lo que pasa en el día a día, en lo que pasa en el día a día en los colegios, siempre faltan de a cuatro alumnos, de a tres, entonces, como muy similar a un curso. Pasamos a la primera pregunta, donde la pregunta correcta, bueno, cuando la pregunta decía, ¿cuál es la diferencia entre el monstruo que somos hoy con el antiguo Frankenstein? Lo bueno de esto, chiquillos, es que yo les estoy permitiendo a ustedes en su celular, que cuando realizan, este, ¿por qué digo yo les estoy permitiendo? porque al realizar una prueba, yo puedo hacer que este cuestionario cierre, no cierre, sino que no te permita visitar otras páginas, mientras lo estás desarrollando, ya, o sea, yo digo, no, a lo mejor se van a poner a conversar con las preguntas, qué sé yo, y a compartir lo que sucede con muchos estudiantes que son súper deshonestos, ya, no es el caso de ustedes, me imagino, pero hay estudiantes deshonestos, ya lo hemos vivido en las guías pasadas, y no sé si en las evaluaciones de otros cursos, sí, cuando comentamos entre profesores, sucede que se consiguen las preguntas. Bueno, tengo la posibilidad de cerrar esa parte, y tú no podrías acceder más, así es que, ¿por qué lo dejo abierto? Lo dije en este caso porque quizá querían recurrir de nuevo al texto del Cibor, al ensayo, para poder analizarlo y contestar bien la pregunta. Esa es la razón. En las próximas evaluaciones probablemente esté cerrado, si hacemos una evaluación de este tipo, va a estar cerrada la posibilidad de esas otras páginas. Ya, bueno, ahí lo vamos a ir viendo de acuerdo a la realidad, que vayamos teniendo en el camino. Por lo pronto, nadie está descubriendo la pólvora en su curso, y ya vamos a ver por qué, porque seguimos en la misma categoría, ninguno se ha disparado con la nota, con la evaluación. Están todos dentro casi de la misma categoría de desempeño. Sigo, perdonen que me extiendan esto, pero tengo que darle las explicaciones. Bueno, favorablemente, 15 personas, un 39%, marcó la alternativa correcta. Sí me sorprende que haya aquí un 34% de estudiantes que se equivocaron. Ya, en la pregunta de qué diferencia hay entre el monstruo que somos hoy con el antiguo Frankenstein, dice, no existe un injerto o inyección de fluido que debida, sino que el cuerpo animado ahora es la materia prima básica para engendrar a un ser superior, la tecnología. Eso es lo que planteaba de plano el texto cuando habló de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Ya, lo otro que nosotros podemos hacer en nuestro cerebro, cierto, que es la crítica misma y la reflexión, no hay que confundirla, ya, cuál es la diferencia de lo que estaba poniendo aquí el autor, lo que él quería llegar. Porque, miren acá, miren lo que se equivocaron, los que marcaron. No hay diferencias porque tanto el monstruo como los seres humanos han necesitado de algo más que los ayuda a sobrevivir, incluyendo una simple lanza, cuchara o audífonos. Ya, si hay una diferencia, el escritor, ¿verdad, Nayef, lo plantea como una gran diferencia? Ya, porque no hay un injerto, una inyección que nosotros estemos haciendo para que nos dé la vida, sino que nosotros estamos dando y somos el cuerpo mismo, ya, animado. Frankenstein, un monstruo estaba muerto. Ya, y nosotros somos la materia básica para, materia prima básica para que llegue la tecnología a habitarnos a nosotros, ya. Bien, seguimos con la siguiente. Bueno, y las otras no las comento porque pocos, pocos las marcaron. Ya, eh, dice, sino que el cuerpo sin vida ahora es la materia prima básica, porque la del cuerpo de nosotros sí tiene vida, po, ¿cierto? Hay que leer bien el detalle, ya. Siempre hay partes que nos sacan del contexto, así que no correspondería. Ya, mira, Frankenstein fue un monstruo creado por una necesidad, al igual que la tecnología ahora es vital para el ser humano. No tiene sentido, ya, porque Frankenstein, sí, fue creado por una necesidad, pero no está haciendo esa analogía con nosotros, ya, de que la tecnología esté muerta. Es más, la está considerando casi parte de nosotros, o sea, vida. Bueno, la siguiente pregunta, ¿la mayoría marcó la alternativa correcta? Ya, eh, es muy, podría haber sido muy sencillo confundirse con la A, opción A, pero marcaron la opción B. Ahora, decía que la intención del autor señala que a medida que nos familiarizamos con una tecnología, la tomamos como algo nuestro, como una extensión de nuestro cuerpo o mente. La opción A, que la marcó una sola persona, dice introducir un argumento para afirmar que todos somos cyborg, ya. Nosotros podemos, sí, pues está introduciendo al tema, como la segunda opción que también está introduciendo, pero lo que está introduciendo es el vínculo de la tecnología con la vida humana. Todavía aquí no me está dando el argumento, ya, todavía no. Está planteando recién una tesis, se podría decir, pero no un argumento. En la opción que tiene siete, mira, siete marcas, dice, aportar un argumento que respalda su afirmación sobre los cyborg, no. No, 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 no corresponde, ya, porque está haciendo una reflexión, ya, de lo que es la tecnología con el ser humano. Apoyar la idea de la relación esquizofrénica del hombre con la... Acá no, esto es muy... eh, muy pronto para poder decirlo. Así es que esa era la opción correcta. Ya, la B. Aquí nuevamente acertó la mayoría en la respuesta correcta. ¿Cuál es la reflexión que hacen a Jeff en el último párrafo de su ensayo? El hombre llegará a conectar lo más profundo de sí con la tecnología casi como algo religioso, lo cual ya está pasando. Muchas personas que son cristianas, dentro de lo que son las reflexiones de las redes sociales, y si uno lee ensayos, encuestas, etc., están dejando bastante de lado su religiosidad y cristiandad, de la lectura, a lo mejor, de su escritura, la Biblia y todo, que también están en el celular, lo que es comunicarse, ¿cierto?, en este tipo de espacios que antes lo hacían en la iglesia, posiblemente. Ahora el celular viene a conectar con uno, y antes de irte a dormir, en vez de hacer la oración, va y revisa tu face, conversa, o hace muchas cosas, y se te olvida de pronto hacerlo correspondiente a tu religiosidad, y entonces vas reemplazando, vas reemplazando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esto, o sea, si lo llevamos a la realidad, sería eso que yo acabo de mencionar, pero claro, algo religioso, o sea, no se puede salir con el celular, sin el celular a la calle, o sea, es como, ¡Oh, my God! ¿Qué va a pasar conmigo? Es prácticamente eso, ¿ya? Y es casi predictor del futuro incluso, y de todas las cosas, ¿ya? Si ves que tiene poca batería, sabes que el mundo se te va a acabar en un par de minutos más, qué sé yo. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Y muchos le acertarán muy bien. ¿Por qué la tecnología entra en colisión con el alto misticismo? Primero, usted, lo primero que tenían que hacer es ir al diccionario y buscar qué es misticismo, o ponerle al Google, Google, así está diciendo en la RAE, que es bueno decirlo, Google, poner ahí, define misticismo, ¿verdad? Que esa característica del ser humano, de lo mágico, de la conexión, del sexto sentido, si le quieren decir, de toda esa cosa cosmogónica de la mente, del alma, del ser, la respuesta correcta la marcaron 25 estudiantes, lo cual es muy bueno, ¿ya? Y choca la tecnología con este misticismo, ¡Pap! Una de las dos va a desaparecer. Después, con respecto a la crítica, ¿verdad? Dice, su crítica es que al final de todo, el hombre, en su ser interno, alma, sí puede verse afectado por la tecnología. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hacen ahí en su ensayo? Es que finalmente sí, va a haber un, va a haber un, se va a ver afectado al ser humano con todo esto que está pasando porque la sustitución la marca como algo que afecta, no como algo positivo. Viene ahí, viene en esta pregunta también, que el hombre puede ser mejorado, donde salía el astronauta, esa era la idea esencial, de lo que postularon estos científicos, Kleene's y Nathan Kleene's. Bueno, acá, se marcaron las opciones correctas, bueno, eran tres porque era una selección, así es que estuvo bastante bien. Las respuestas correctas, aquí era una sola correcta que justamente la mayoría la marcó, me parece súper bueno. Y aquí pasamos al video de Happiness de Steve Kutz, y aquí hubo un gran tema, siete personas marcaron criticar a través de una fábula a la realidad, la realidad, y esa era la correcta. Dieciocho personas aceptaron correctamente, la de abajo no, criticaron una situación social que ya no se puede negar, no, porque eso ya pasa a ser un juicio tuyo como lector, como televidente. Ilustrar el encierro en que viven las personas, para nada, no están en cuarentena ahí en el Happiness. Entonces, era criticar él a la opción correcta. Ahora, ¿por qué puse manifestar? Porque sí, pues, si manifiesta a través de una fábula una realidad social, eso es verdad. Sin embargo, sin embargo, dice, el propósito principal del cortometraje, manifestar es lo natural, lo básico, pero el propósito principal, si estamos hablando de la unidad del pensamiento crítico, era poner ahí, criticar. Y esa era la clave, la verdad, para poder contestar adecuadamente. Estamos hablando de la crítica, no del texto expositivo de segundo medio, que ahí puede ser manifestado. ¿Ya? ¿Cuál es el tono con que Steve Cuth? Bueno, muy bien, muchos hablaron de lo sarcástico, el tono del cortometraje, perfecto. Pero aquí me sorprende que 15 personas marcaron que era indiferente, porque no es indiferente. Nadie que hace un arte de ese tipo, lo hace porque está indiferente ante el tema. Es más, tiene toda su diferencia. O sea, indiferente significa que no te importas, que no te inmutas, que si la gente se está matando, la verdad, porque se está inyectando cosas en el cuerpo para sentir felicidad, a él sí le importa. Por eso hace esta crítica. Entonces, él no es indiferente, a él sí le es diferente esta situación. Lo considera diferente, lo considera algo de lo cual hay que conversar. Pero el tono era sarcástico. ¿Ya? Muy bien acá, con respecto a la tesis. Bien, bien, se entendió. 28 estudiantes, me parece buenísimo, de 38. ¿Ya? El ser humano es como una rata. Por más que busque la felicidad en los estímulos externos, de consumo siempre llegará, caerá o caerá en la misma rutina, tal cual una rueda de roedor que no llega a ninguna parte. Bien. Bueno, tenemos aquí con respecto a las imágenes, también le acertaron, ya de lo que era la tesis de la apariencia y salía el ratoncito en el auto rojo, apariencia, para después llegar a donde mismo. Es como esas personas que van conduciendo y hacen rugir el auto y van por las calles y le meten la chala, como se dice fuerte, para llegar al semáforo que está en rojo. Entonces, como eso, como prenden, mírenme, mírenme, y bueno, no llegan muy lejos porque en el mundo estamos todos igual, la verdad. El ser humano está enseguecido por la propuesta mediática, era la opción 2, ya, donde aparecía que este ratoncito sucumbía ante la publicidad. Ese es, es, es la evaluación, chiquillos, ya, esa fue la evaluación, ese fue el trabajo de ustedes, ahí están los mezclas de Cyborg, el futuro, ya, y les felicito, jóvenes, por haber participado, como lo dije en el principio. Tenemos acá, entonces, como siempre, los consejos que siempre yo les doy, ya, es merece, pregunte, por sobre todo pregunte, hay momentos largos desde que yo publico la evaluación que están en silencio, y quizás sea porque tampoco estamos haciendo trabajos tan complejos, ya, como si se viene ahora en la clase 5, yo creo que ahí se me van a llenar de preguntas, y lo valoro, y es necesario porque hay que aprender, ya, pero bueno, esos son los consejos de siempre, manténgase informado, y conteste las evaluaciones, las guías, los trabajos, no se atrase, y bueno, decirles que finalmente seguimos en el nivel intermedio suficiente, ya, estamos en la nota 4, bajamos, habíamos subido la nota evaluación 3, ahora bajamos, ya estamos en el 4 pelado, como se dice, ya, eso chiquillos, y, bueno, mencionar también esto, perdón, como siempre les digo, prepárense, dedíquense, piensen positivo, concéntrense, visualicen la meta, ya, motívense en ello, y relájense de vez en cuando, sé que es muy difícil, pero si no hacemos ese trabajo interno, de relajarnos, de buscar un momento de reflexión o meditación, nos vamos a ir, a la punta del cerro, así es que, esforcémonos, desarrollen estos 4 hábitos, se les quiere mucho, no nos conocemos en persona, pero hay estudiantes con los que converso, se siente ahí que hay una rutina, ya, de clase, así es que les invito a seguir participando, chicos, en esto, para que juntos logremos sacar adelante el cuarto medio, ya, ya dieron las fechas, en el LVM, que es donde yo trabajo, ya, ya más o menos saben cómo van las cosas a fin de año, y la prueba, si no me equivoco, van a estar reconociendo ya la última semana de diciembre, la prueba creo que es la primera semana de enero, hasta el momento, así es que ojo ahí, ya, bueno chicos, nos vemos entonces, que estén muy bien, chao.